Bueno colegas, ¿cómo me les va? Aquí vamos a armar el motor de la NPR Ya monté el cigüeñal Ya lo asenté Si quieren ver eso, ahí les voy a dejar un recomendado Donde les muestro cómo se asentan los cigüeñales Y vamos a empezar desde aquí Vamos a empezar desde la metida de las camisas Entonces, iniciemos de una Vamos a meter camisas, muchachos Las camisas entran fácil No hay que echarles aceite Ni nada de esas cosas Porque ya se entran fácil Es solo acomodarlas y listo Tocadale con un martillito de caucho Porque no podemos doblar esa pestaña Ni nada de eso Porque ocasionamos problemas Así que tocadale con algo de caucho Ahí entró Entonces, el mismo procedimiento se hace con todas Bueno, muchachos Ya quedan todos los cilindros armados Quedan muy mucho cuidado Con alguna suciedad Quedan encamisados Y vamos a los pistones Los pistones aquí ya están Armados en las bielas Estos tienen un punto aquí Que va hacia la parte delantera del motor Lo mismo la biela También tiene otro punto Que va hacia la parte delantera del motor Entonces no tienen ningún perte Tienen que quedar suavecita Vamos a anillarlos Para meterlos en los cilindros Bueno, muchachos Entonces tenemos los anillos Este sería el anillo Que conocemos como el rascador Que va en la primera ranura Y tenemos los otros dos Ellos vienen aquí marcados No sé si alcanzan a ver Aquí dice 2N No alcanzan a ver ahí Y aquí dice 1N Entonces sería primero, segundo y el tercero Vamos a ir Metiéndolos Este alambrito Este resortico Vean, se divide Para que entre fácil Ponemos la unión Hacia este lado Aquí, a esta cara del pistón Cerra la unión Y este Este no tiene marcas No tiene ninguna letra Así que lo podemos Meter sin ningún problema No tiene el lado Esta ranura La vamos a poner al lado contrario De donde pusimos La otra unión Tenemos que tener mucho cuidado De no ir a reventar un anillo Ni dañar Nada Ahí está Vean la ranura Donde quedó La del resortico Nos quedó al lado contrario Metemos el segundo anillo Aquí dice 2N Lo que dice 2N Va hacia arriba Mirándolo de frente A uno Mucho cuidado Mucho cuidado muchachos Esto es algo delicado Se atrancó aquí Se atrancó aquí A ver Esto Un poquitico lo abrimos aquí Se atrancó Ahí fue Ahí sí está La segunda ranura Y metemos el otro Dice 1N También mirando hacia arriba Hacia nosotros Y ahí está Ahí ya queda Anillado Vamos a anillarlos todos Y enseguida Les muestro Cómo se reparten Bueno muchachos Entonces Pónganle cuidado aquí Vamos a repartir los anillos Tenemos el primer anillo Ya les mostré Cómo se reparte Esta cara Para acá La otra queda En el otro lugar Detrás Aquí detrás Esta Nos quedaría Aquí Y esta La dividimos Para este lado Aquí No nos va a dejar pasar El aceite El anillo de la mitad Y lo mismo aquí No nos va a dejar pasar El aceite Estos anillos Entonces vamos a Así mismo Se reparten en todos Y Los Empistonamos Metemos Al bloque También les voy a dejar Un recomendado aquí Para que vayan Y vean Cómo Se empistona Ya Empistonamos Ahora vamos a armar La distribución Esta parte Se las voy a mostrar Toda Cómo se arma La distribución Es En la parte trasera Del motor No como Normalmente La encontramos Que la encontramos En la parte Delantera Este Ya viene En la parte trasera Así que vamos A ir armando Y les voy a ir mostrando Cómo se arma Y Que se debe hacer Paso por paso Bueno Muchachos Entonces que vamos A empezar haciendo Vamos a poner El piñón loco Aquí ponemos La base Vamos a echar Un poquito De lotay No mucho Un poquitico No más Esto lo echamos Porque aquí En la parte trasera Del motor Tiene mucha vibración Entonces Para evitar Que los tornillos Se nos aflojen Le echamos Un poquito De este lotay O traba roscas Lo aseguramos Para que nos quede Bien Bien Apretadito Vamos a poner 40 Libras de torque Ahí están Listo Ahora si Ponemos Este piñón El lado hondo Va hacia abajo O sea que va así Un poquitico De aceite Ahí si Lo mismo El tornillo Del piñón Le echamos También Un poquito De lotay Y apretamos Torqueamos Muchachos Ahí con 100 libras De presión Y Nos queda Listo Claro Bueno Entonces Ahora si Muchachos Vamos a Coger el tiempo Aquí Aquí pueden Observar Los dos ceros Que va con Este que Hay aquí Ya lo tenemos Marcado Entonces Tenemos que Girar un poquito El chigüeñal Para poderlo Poner Porque Vea que Ahí no nos va a dar Entonces Nos va a girar Un diente El chigüeñal Bueno Bueno muchachos Ahí Está En tiempo Este piñón Es loco Así que Aquí Por debajo El piñón De aquí Por debajo No lleva Tiempo Con este Pero si Lleva Tiempo Con la Bomba 120 Le ponemos La librita Del torque Estaba en 100 Ahí Está en 120 Ahí 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 Nos queda Aquí El tiempo En este Lado Podemos Proceder Con La montada Del Cabece Vaca Muchachos Bueno muchachos Vamos a montar La bomba De aceite Tenemos que Cebarla Para que no Empiece a Trabajar En seco Sino que Ya Empiece A bombear Y Trabajando Lubrica Bueno muchachos Entonces Ya tiene La bomba De aceite Vean Esto Ahora si Montamos El Cabeza De vaca A ver Al revés Pues así No Así Porque Allá El piñón Listo Lo apretamos Para poder Montar El piñón Que lleva Aquí adentro Les vamos Les vamos a mostrar Bueno muchachos Vean Vamos a montar Aquí El otro piñoncito Se va aquí Por dentro Tiene la Pistita Y este Y este Aquí Así A ver Que toca Montarlo Completo Así Lo metemos Ahí Vean Ahí fue Ponemos El tornillo Con lota Hay muchachos Por lo que Ya les he explicado Poquito Tampoco Mucho Lo apretamos Para asegurar El piñón Bueno Le metemos 100 libritas Muchachos Este piñoncito Ya nos toca Tener Cuidado Con la apretada Porque Va En el aluminio Del Cabeza De vaca Entonces Nos toca Tener mucha Precaución Al apretarlo Listo Ya Aquí Está Armado Podemos Ahorita Vamos a meter El retenedor Pensame La tapita De aquí Por fa Este es El enfriador De aceite Entonces Vamos a Instalarlo Mucho Cuidado Que no nos Cegan Los Orring Ahí Está Y Ah Los tornillos De aceite Otra vez Y Muchachos Aquí Ya Nos queda Para Armar La bomba Inyección Luego Que pongamos Este Y Ahí Ya nos Quedaría Armado El Tres Cuartos Que Llamamos Es a Lo que Quiero Ir A lo que Les Quiero Mostrar Hasta Donde Es Es el Tres Cuartos Apreto Aquí Y Para Cazar la Bomba Inyección Ya Les voy A mostrar Bueno Muchachos Vean Aquí adentro En la Bomba Inyección La La Tenemos Marcada Allá Pueden Ver Los Dos Puntos Nos Tienen Que Quedar Así Enfrentaditos Cuando La Montemos Allá En el Otro Piñón Pero Como Aquí Se Gira Vean No Se Queda Quieta Nos Toca Tenerla Tenerla Y Marcamos Aquí En la Tapa La Marcamos También Para Saber Donde Está El Motor En el Tiempo Adecuado Bueno Muchachos Vean Les Explico Aquí Para Montar La Bomba Inyección Aquí En Esta Tapa Tenemos Estas Líneas Que Nos Marcan De A Dos Grados Cada Una Entonces La Ponemos En La Terce Línea Para Marcar Seis Grados Y Aquí En La Polea Le Ponemos La Línea También Y Vamos A La Bomba Inyección Para Montarla De Una V Ya En El Tiempo Que Es Ya Les Mostramos Cual Es Se Subió Subala Ve Sáquela 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 Más Abajo Ahí Sáquela ¿Cómo Abajo? Eh Sáquela 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 Ahí Ahí Bueno mis muchachos Aquí vamos a apretar la bomba Aquí en el hueco podemos observar Que ya está punto con punto Veanlo, ahí es Punto con punto Y ya podemos apretar Y nos queda listo Armado el tres cuartos muchachos Entonces Ese era el armado que les quería mostrar Los tiempos del tres cuartos Del motor DNPR Hasta aquí les voy a dejar este video Espero lo disfruten, espero les guste Y dejen sus comentarios Dios los bendiga a todos y muchas gracias